Señoras y señores, el barrio PIN está presente esperando la gran máquina Otaviano. Entregamos la bandera en la entrada y ahora estamos esperando por el gran campeón del barrio PIN. Para todos ustedes, para todos los vecinos, para toda la familia, para todos los amigos que siempre lo apoyaron, aguanten la máquina Otaviano, aquí, en vivo, en el Nuna Park.